Aquí de El Negro de Cuencer, la de Blue Wallet de Cepedo Radio 4 Directamente de Rock is Lost Estamos aquí introduciendo a DJ Acabando de tu fin daño y está celebrando tu fiesta Ya ve Dios ¿Cuál es su impresión de la noche? ¿Cómo se siente en esta noche tan maravillosa? Yo la desprendo en su cumplea Luis, dime, ¿cómo se está sintiendo en esta noche? Bueno, yo me siento bien porque tengo a mis hijos Tengo a mis tías, que no son tías, pero ellos ya no son tías Porque me dijeron un presión de ella pequeña ¿Ti, ti? Tengo a mis amigos del trabajo Otro pana que vino de Pensilvania Tú, que eres mi panita, ya tú eres de Ponce Y ahora de Pampano, de Ponce De varios Pampano, de Ponce ¿Ya tú sabes? ¿Esto tiene más salsa que pescado? Sí, juro que sí, aquí es de todo Es ella, tú sabes Luis, tú sabes que nos estamos divirtiendo Mira, nombró a todos los niños Con toda la familia, todos los panas Y estamos cantando más salsa que pescado Así que, nadie se retire Que la fiesta de Luis sigue Hasta las 6 Yo te quiero dar, te quiero un dado un saludo Y aquí te preside a mi chorita que está ahí con la cámara en mano Ya que lo estás grabando Te quiero mucho un mejorcito Suéltate a mi chorita a ver ya La técnica de grabación Seguro que sí La más linda de Uruguay Ya tú sabes ¡Guantita! 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 Yo me voy pa' Puerto Rico, me entiendo a darme colores Yo me voy pa' Puerto Rico, me entiendo a darme colores Yo me voy pa' Puerto Rico, me entiendo a darme colores pero me vuelvo a ir para portavoz mi soy, mi Sindeli Strongalog mioco en andro y si quiero hacer mostres yo soy, mi persona que la doble mi ser, mi corazón con brazo y colore y si no hayés que verlo y decir qué ¡ przez este padre mi amor! yo estoy muriendo a portavoz y así continuing ayudme y Oye, este muchacho vino desde Persimania dos horas caminando a pie, uy, maldito, es más bravo que yo. Y como siempre, New York City, aquí Elizabeth es dos veces mejor que en Persimania. El centro de Ponce, Puerto Rico. Oye, mi vida que no se puede. Una gormita, un huracán. La esperanza. La esperanza. Como siempre, ese canto y el mar con el parque que unió nuestro amor ante el cielo. La esperanza. La esperanza. Como siempre, ese canto y el mar con el parque que unió nuestro amor. Dejala, dejala. Oye, Luis. Dime. Dale pa' abajo. No, que lo voy a dar un camino. Ajá. Adelante. Vamos. Dejala, dejala. enderante. Enric cafe las penas porque no hay que ser enikkual. Yari. No hay que ser importante. Elismo. Una para lunes, dos miembros, para jueves, para el campeón, y el campeón de lunes para el campeón. ¡Ahora sí! ¡Oye, Ponce! ¡Que yo la quiero mucho! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Sí! ¡No quiero una! ¡No te atreven tus penas! ¡Ay, Erwin! ¡Que en el mundo hay muchas más! ¡Déjala! ¡Y si te llamas, ya no te convienes! ¡Déjala! ¡Odina y vuelve a ser! ¡Déjala! 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 ¡Oye, Ponce! ¡Déjala! ¡Sí! ¡No! ¡No iré yo para abajo y yo para arriba! ¡Me dice el público!